Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga a todos ustedes, recordándoles que Wintour ABC es un canal que les trae información fiable, segura, oportuna Presten mucha atención porque hace pocos minutos por las redes, los que están pendientes tanto en Facebook como en Twitter, bueno, donde me sigan Dicen lo siguiente, yo publiqué esto, ingreso solidario que cobraron 5 giros, 800 mil pesos por supergiros y aliados, y sus aliados Estoy confirmando cuando cobran sexto y séptimo, yo aviso, ¿por qué? Porque muchos hogares la semana pasada cobraron 800 mil Pero me han dicho, Wintour, ¿cuándo cobro el sexto y séptimo? Por favor, entonces yo les dije, estoy confirmando También lo publiqué pues en Facebook y todos están esperando la noticia, bueno, ya se las tengo Así que regálenme un like a este video y compartan la información tanto en Facebook como, bueno, en las redes En esta ocasión, el director técnico, escuchen muy bien, Edgar Picón, él es el director técnico de Prosperidad Social O sea, los que manejan allá los programas, hace pocos minutos respondió lo siguiente Hola, si cobró este mes los 5 primeros pagos acumulados por supergiros, escuchen muy bien, por supergiros Los pagos sexto y séptimo y octavo se le entregarán el siguiente mes ¿Qué quiere decir? Escuchen muy bien, ustedes los que cobraron los 5 giros, los 800 mil pesos El mes entrante, cuando inicie, que ya falta, pues ya va a acabar este mes Cuando inicie el octavo pago, yo les aviso, pues ellos también lo evaluarán público oficialmente Cuando inician esos pagos por supergiros directamente Recordemos que supergiros, hay una página oficial, ¿no? Esta es la página oficial de supergiros, los que han cobrado por supergiros Ustedes les van a pagar 480 mil, se les entregarán el siguiente mes Entonces ya saben, ustedes, por favor, ya, bueno, ya sabemos al menos que el mes entrante Nos van a pagar los sextos, séptimos y octavos En el mismo punto donde usted cobró los 5 giros, o sea, los 5 pagos Usted cobrará sextos, séptimos y octavos Ese es un dato superimportante para que no estén a la deriva Que si voy la otra semana, que si voy la otra semana, no En cualquier momento que ellos oficialicen el mes que viene El octavo giro por supergiros directamente Ustedes se acercarán y tendrán sus 480 mil pesitos Eso ya es oficial También tengo varias dudas respecto a cuáles municipios inician hoy Porque algunos me comentaron Los que van por no bancarizados, o sea, por los aliados supergiros, corresponsales Algunos corresponsales del Banco Agrario y Banco Casa Social ya están pagando hoy Porque ya me acabaron de decirlo Entonces, por favor, informarme los que están cobrando por supergiros, multipagas Si realmente les están pagando y qué municipios De modo que podamos multiplicar la información Porque no todos los municipios inician hoy otros el martes según pico y cédula Eso es importante, por favor, los no bancarizados del Banco Agrario y Banco Casa Social También estamos esperando la respuesta Yo también le hice esta pregunta al doctor Ingreso solidario por Bancolombia, la mano, Neki No les ha llegado el séptimo pago Otros 4, 5 y 6 no les ha llegado Entonces, cualquier información que tenga en el transcurso del día Yo se las estaré compartiendo Ya esta información es oficial El mes entrante, pues Dios permita que ya les llegue su sexto, séptimo y octavo O sea, ya se pondrían al día con todos los giros Entonces, un abrazo gigante recordándoles que Wintor ABC está para servir No olviden comentarme, por favor, los que puedan cobrar hoy los 320 mil Por banco agrario, no por corresponsales bancarios, o sea, los aliados Me comentan, sí, Wintor, ya cobré O voy a ir más tarde, o voy a ir mañana, o voy a ir al martes Porque algunos municipios inician hasta el martes Otros hoy, otros mañana Entonces, un abrazo gigante Regálenme un like a este video Y pueden darle al botoncito este que dice suscribirte Pusele ahí, un abrazo gigante ¡Gracias! ¡Gracias!